Buenas noches, Mauricio Dort, jefe regional de Policía Caminera. Bueno, ¿cómo han llevado a cabo el operativo este fin de semana? Bien, buenas noches. Bueno, pensamos que el operativo se viene desarrollando de forma normal, como estaba previsto. Como tú sabes, obtenemos el control de las rutas en los accesos al festival. Bueno, pensamos que no hemos tenido inconvenientes de siniestro de tránsito, tampoco muchos inconvenientes en la ruta. La gente ha respetado mucho la señalización de los policías, el balizamiento. Y bueno, la magnitud del festival, que según los organizadores, aproximadamente unas 20.000 personas pasaron de fin de semana por acá. La consecuencia es que fue muy positivo para nosotros. ¿Cómo viene desarrollando todo el trabajo policía caminera de cara a lo que se viene el verano? Bien, nosotros ya tenemos unas reuniones con la Intendencia Municipal, que es el que organiza las horas ciudades para toda la policía que está en el operativo. Y nosotros calculamos que a partir del 21 de diciembre ya vamos a implantar el operativo acá en la zona balnearia, que también es todo lo que tiene que ver con Piriápolis y Rocha. Y bueno, vamos a recibir refuerzos de todo el país, como siempre, y móviles de todo el país que refuerzan el operativo. ¿Y van a trabajar en conjunto con la policía? Sí, nosotros somos una unidad que siempre trabajamos en conjunto con la policía, con los inspectores de tránsito de los municipios, en el control no solamente de la parte de tránsito, como también la parte de seguridad. Bien, bueno, muchas gracias y lo dejamos seguir con el festival. Bueno, muchas gracias a la orden.